Emiliano comenta los procedimientos de su hermano. Puso toda la herencia a nombre del niño que está esperando Raquel. Ese niño es el heredero universal de la fortuna del hermano. Mariana pierde para siempre a Adrián. ¿Es voluntad de usted unirse en matrimonio con la señorita Raquel Villavicencio Rojas? Sí, sí. Claudio conoce quién es su peor enemigo. Como verá, no lo engañé. Porque ese hombre lo conoce a usted bastante bien. Raquel le tiene una sorpresa a su esposo. No voy a poder cumplirte como mujer. No voy a poder cumplir como esposa. Este jueves, sin pecado concebido, por telenovelas. Gracias. ¡Gracias!